Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. Como ustedes pueden ver en el título, por fin ya tenemos GeoBray para iOS 12 hasta iOS 12.1.2 en los dispositivos desde el iPhone SE hasta el iPhone X. Los dispositivos iPhone 6 de momento no son compatibles con este GeoBray. También los iPhone XR, XS y XS más aún no son compatibles con este GeoBray. Así que vayan a la descripción porque todo lo que ustedes necesitan estará allí. Les voy a enseñar cómo pueden instalar este GeoBray, pero antes de hacerlo deben seguir los pasos y mis recomendaciones para que no tengan ningún problema. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, ya yo tengo el GeoBray con Cydia perfectamente funcionando en un iPhone 6S Plus y funciona perfectamente bien. También lo tengo en un iPhone SE. Aquí funciona perfectamente bien en los dos dispositivos. Como les dije, no funciona en el iPhone 6, mucho menos en los iPhone nuevos. Así que para hacer este GeoBray es bastante sencillo, pero tienen que seguir algunos pasos. Nos vamos a ajuste general y donde dice espacio y dispositivo. Aquí deben borrar cualquier actualización que ustedes tengan en su dispositivo. Si tienen una actualización aquí de iOS 11, iOS 12, cualquiera que sea, deben borrarla porque si no van a tener problemas con su dispositivo. También este GeoBray no es para todo el mundo. Esta es la primera beta que funciona en iOS 12 y este GeoBray tiene el mobile software y también nos trae Cydia. Así que una vez dicho esto, deben tener en cuenta esos pasos. Muy importante borrar si tienen una actualización. Les voy a dejar un video que hice hace poco. Cómo prepararse para el GeoBray de iOS 12. Así que vayan a ver ese video primero antes de hacer ese tutorial. Así que vamos a comenzar con el tutorial rápidamente. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a Safari. No necesitamos una computadora para descargar esto. Nos vamos a Safari y vamos a instalar Tweetbox. Yo sé que muchos de ustedes ya saben cómo instalar. Solamente le damos instalar. No va a enviar este mensaje. Le damos instalar. No envía ajuste y después le damos instalar nuevamente. Le damos instalar aquí y después ya le damos en OK en la parte de arriba. Como ustedes pueden ver, aquí tengo el ícono de la aplicación. Así que esperamos que cargue. No van a salir estos anuncios. Lo quitamos y esperamos un poquito porque no va a salir este otro anuncio. Después lo vamos a quitar. Nos vamos aquí donde dice Apps y nos vamos aquí donde dice Tweak Apps. Y aquí vamos a buscar la aplicación de Uncover que está en lo último casi. Está por aquí debajo. Vamos a buscarla. Esta es la versión que debemos buscar. Fíjense que diga versión 3.00 Beta 29. Esta es la versión que deben instalar. Le damos a instalar. Confirmar. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado en mi dispositivo. Una vez que la instalen, le va a decir que si le damos a abrir, nos va a decir que el desarrollador no es confiable. Esto es totalmente normal. Para esto nos vamos a ajuste general y donde dice perfiles y dispositivo. Aquí vamos a darle permiso al perfil de la aplicación para que la podamos usar. Como ven, aquí está. Le damos confirmar a la letra azul y confirmar. Y ya podremos entrar a la aplicación sin ningún problema. Así que vamos a abrir para que ustedes vean. Una vez hecho esto, ya podemos entrar a la aplicación. Como ustedes pueden ver, yo tengo Jailbreak en este dispositivo con la aplicación de Rooklex. Pero el desarrollador de Uncover dijo que no hay ningún problema si ustedes tienen este Jailbreak porque Uncover está diseñado para eliminar este Jailbreak de Rooklex sin ningún problema. Así que lo podemos hacer. Así que podemos correr la aplicación de Uncover sin ningún problema aunque tengamos algunos tweaks instalados de Rooklex. Así que yo le voy a dar Jailbreak y vamos a esperar. Es posible que el dispositivo se apague varias veces. Solamente tienen que intentarlo y eventualmente van a tener Cydia en su dispositivo. Aquí vamos a esperar. Como les dije, si se le apaga, inténtelo nuevamente porque todavía está esto. Porque esta aplicación está en fase beta. Así que deben intentarlo varias veces. Este método ustedes lo hacen a riesgo de ustedes. No es mi responsabilidad. Le pasa algo a su dispositivo y tienen que restaurar. Como ven, esto es totalmente normal. Le damos OK. El dispositivo se va a apagar. Esta es la primera parte que debe pasar para que el Jailbreak le funcione. Así que cuando encienda el dispositivo, entramos a la aplicación y le damos Jailbreak nuevamente. Si se apaga el dispositivo, si hace un Respring y no tiene Cydia, hacemos el proceso nuevamente. Esto me sale aquí, no sé por qué, pero aquí tenemos que esperar. Como ven, el dispositivo se ha apagado. Esto es normal. Esto es porque el exploit ha fallado. Deben seguir tratando hasta que le funcione. Este es un iPhone 7 Plus y como les mostré, me ha funcionado en dos dispositivos ya. Vamos a tratar otra vez. Vamos a tratar otra vez. Como podemos ver, ya ha pasado del 2. Ya estamos en 27. Es posible que aquí se le apague el dispositivo nuevamente, pero solamente tienen que tratar otra vez. Hasta que lleguen 38, después se hará un Respring en su dispositivo y eventualmente vamos a tener Cydia cuando ya haya terminado todo el proceso. Así que sean pacientes y traten hasta que le funcione. Este otro proceso que tiene que pasar para que funcione el Jailbreak. Le damos OK y se va a apagar el dispositivo nuevamente y después tenemos que hacer el proceso otra vez. OK, vamos a hacer el proceso nuevamente y ya es posible que en este intento se nos instale Cydia. Así que vamos a ver. Esperemos. Gracias. Yo creo que ahora sí. Ahora sí se va a instalar Cydia. Ustedes pueden ver, ya estamos en 36 de 38. Así que yo creo que sí se va a instalar ahora. Así que vamos a ver. Esperemos que sí. Cuando le sale este menú, el Jailbreak se ha hecho exitosamente. Así que como le dije, solamente tienen que tratar, tratar otra vez hasta que el proceso culmine y después eventualmente vamos a tener Cydia. Cuando nos sale esta ruedita en el medio, quiere decir que el Jailbreak se ha hecho exitosamente. Así que vamos a esperar hasta que termine el proceso. Como podemos ver, ya se ha terminado y vamos a deslizar hacia la izquierda y ustedes pueden ver que aquí está Cydia. Así que vamos a abrirlo y ustedes pueden ver que funciona muy bien. Una de las cosas que deben tener en cuenta cada vez que ustedes apaguen el dispositivo o se le descargue, van a tener que hacer el proceso otra vez porque el Jailbreak va a estar desactivado. Porque ese no es un Jailbreak, un Tether. Así que deben hacer el proceso. Yo sé que muchos de ustedes se confunden con eso. Así que de esta manera es que podemos hacer Jailbreak en iOS 12 hasta iOS 12.1.2. Todas las versiones de iOS 12 que estén dentro de iOS 12.1.2 son compatibles con este Jailbreak. No iOS 12.1.3 ni iOS 12.1.4 porque sé que muchos de ustedes me van a preguntar si este Jailbreak es compatible. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. También le voy a dejar una lista de tweets que son compatibles con iOS 12. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.